Quiero que el gorrión De mi canto vaya a buscar en su sauce una cornisa Pueda refugiarse en su paz morena Y envuelva las alas en su sonrisa Aunque se le duerman detrás de su beso Y en la muerte quieta se caiga al regreso Ave de ciudad, torpe y aturdida Deja en este vuelo la vida Ave de ciudad, torpe y aturdida Deja en este vuelo la vida Corrióncito gris, pobre verso alado Boca de un amor que se despereza Búscame en su voz con manchas de niña El enigma dulce que en su alma reza Yo sé que naciste a un vuelo bajo Y que en el espacio nace su belleza Pero ave de mi barrio Palabra enzinta Lleva de mi barrio Lleva de mi barrio Palabra enzinta Lleva de mi barrio Lleva de mi barrio Palabra enzinta Palabra enzinta Palabra enzinta Palabra enzinta Palabra enzinta Pálido gorrión De mi amor secreto Herido de mi barrio Por un sol distante Salpica en su brisa Esta última gota De nuestra cansada estela de sangre Vente conmigo a otra geografía remontan en zamba, si te desafía, ave de ciudad, torpe ya tu herida, déjale este vuelo, mi vida. Ave del mar, palabra en cinta, llévate en tu pluma, mi tinta. Ave de ciudad, torpe ya tu herida, déjale este vuelo, mi vida.